Como la vueltita con gozo, y las palmas arriba danzando Revención de vino, danzale, danzale Con alegría cantaré, las alabanzas a mi señor Con alegría cantaré, las alabanzas a mi señor Cantando, danzando, dando vueltitas me gozaré Cantando, danzando, dando vueltitas me gozaré ¡Fuerte! Porque la tristeza ya se fue, hay alegría en mi corazón Porque la tristeza ya se fue, hay alegría en mi corazón Cantando, danzando, dando vueltitas me gozaré Cantando, danzando, dando vueltitas me gozaré ¡Fuerte! Cantando, danzando, dando vueltitas me gozaré Y eso, cantando, danzando, dando vueltitas me gozaré Y las palmas, y las palmas arriba, levanten las manos arriba ¡Fuertes! 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 Y las palmas arriba danzando Palmas arriba tirando Vuelquita, vuelquita Y con los globos de pozo Vamos Vamos danzando hermanos Vamos danzando hermanos arriba Espíritu Santo ven a mí Ven a mí, ven a mí Espíritu Santo ven a mí Ven a mí, ven a mí Mi alma mía te necesita Revestime con tu poder Mi alma mía te necesita Restorame con tu poder Espíritu Santo ven a mí Ven a mí, ven a mí Espíritu Santo ven a mí Ven a mí, ven a mí Mi alma mía te necesita Revestime con tu poder Arribile mi alma mía Mi alma mía te necesita Restorame con tu poder Y todo Espíritu Santo Espíritu Santo ven a mí, ven a mí 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 Ven a mí, ven a mí, ven a mí Ven a mí, ven a mí, ven a mí Ven a mí, ven a mí, ven a mí Ven a mí, ven a mí, ven a mí Ven a mí, ven a mí, ven a mí Ven a mí, ven a mí, ven a mí Ven a mí, ven a mí, ven a mí Ven a mí, ven a mí, ven a mí Ven a mí, ven a mí, ven a mí Ven a mí, ven a mí, ven a mí Ven a mí, ven a mí, ven a mí Espíritu Santo ven a mí, ven a mí, ven a mí Espíritu Santo ven a mí, ven a mí, ven a mí Mi alma mía te necesita, restórame con tu poder Mi alma mía te necesita, restórame con tu poder Arriba dile, y las palmas, y las palmas, y las palmas de arriba Dando, retención de vida Ay, ni cachan el Evangelio, ay, ni cachan el Evangelio Ay, ni cachan el Evangelio, ay, ni cachan el Evangelio Concebe ita, muna chiva, concebe ita, rexiti, chiva Concebe ita, muna chiva, concebe ita, rexiti, chiva Y las palmas de arriba, las palmas de arriba No somos de aquí, no somos de allá, no somos de aquí, no somos de allá Muy pronto, nos iremos Arriba lanzando Ahora donde estamos hermanos de Espíritu Santo Quechua, vamos lanzando Y las palmas de aquí, no somos 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 de aquí ¡Suscríbete! 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 Y que novedades siempre para todos los humanos ¡Vamos con grito! Caipa, chapi, mundo, cosa y da Hací, maná y cariá Onnoquina, la hora de da Uyaya, cari Caipa, chapi, mundo, cosa y da Hací, maná y cariá Onnoquina, la hora de da Uyaya, cari ¡Eso! Aguilacina Aguari, capusto Salvas, gracielo, ma Ripus, son el mar Aguilacina Aguari, capusto Salvas, gracielo, ma Ripus, son el mar Eso lo digo yo Todos voy a unir Adoremos al Señor Buscando las almas Por la eternidad ¡Vive! Todos voy a unir Adoremos al Señor Buscando las almas Por la eternidad Levantando mis manos Yo quiero alambar Porque tú eres mi salvador Gloria al Señor Levantando mis manos Yo quiero alambar Porque tú eres mi salvador Gloria al Señor ¡Vamos a la vueltita con vosotros! ¡Quién vive, quién vive! ¡Y a su nombre! ¡Eso! ¡Aquí en esta tierra Solo hay sufrimiento Solo hay sufrimiento Pero allá en el cielo Gozoso está Levantando mis manos Yo quiero alambarte Porque tú eres mi salvador Gloria al Señor ¡Gracias! ¡Gracias!